¡Vamos! ¿Qué es lo que reclaman? Todo, que no hay luz, no hay médico, no tenemos donde vivir, hay basura por todos lados, y si estamos dejando pasar, pero digamos, nosotros respetamos y también que nos respeten. ¿Ustedes son nativos? ¿Son de acá? Sí, somos de acá, y acá no hay nada, por eso queremos que haya mal, carichar. Después nosotros somos los agresivos, nosotros somos todos. Después dicen que nosotros somos, diciendo que nosotros estamos tranquilos acá. Nosotros tenemos derecho, tenemos derecho a reclamar, acá en la junta, donde sea. No es un arte porque los derechos vio. No, señor, el pasado. Yo llevo barrio, una paramira. No, pues, trabajo, nosotros somos lo que tenemos. Bueno, eso lo poco es un mar.